¿Dónde? Entre otras cosas hay una serie de cursos de formación, entre ellos el de 8 horas y el de 20 horas. El de 8 horas lo tiene que tener todo el mundo para acceder a la obra. Es el inicial. Siempre para acceder a la obra hay que tener un curso inicial, el de 8 horas. Y después, en el mismo convenio general de la construcción, aparece un segundo ciclo. Un segundo ciclo que son de profesionales, de oficiales, que es, en este caso, el curso de prevención de riesgos laborales de albañilería. ¿Qué quiere decir? Pues que todos los trabajadores del sector de la construcción y en la especialidad de albañilería tienen que tener este curso para poder empezar a trabajar. Si no lo tienen, no pueden empezar a trabajar. Digamos, es como el carnet de conducir. Usted, para poder conducir, tiene que tener el curso, el carnet, pues para poder trabajar tiene que tener, como mínimo, el curso de las 20 horas en construcción. ¿Vale? 20 horas de albañilería. Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros aquí, en estas tres tránsulas. La de miércoles, la de los jueves y la de viernes. Vamos a hablar un poco sobre prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción y en el oficio y en la especialidad de albañilería. Gracias.